Nuestro marca páginas, esa música que nos ayuda a transitar entre reportaje y reportaje. Ahora nos vamos hasta Santa Cruz de Tenerife. Un día, el maestro Zen Daniel Terragno visitó la casa en Valencia del artista Pamen Pereira y le regaló una postal con una caligrafía japonesa, con una frase-palabra. Cuenta Pamen que esa frase-palabra era, el mundo entero es medicina, y que con solo isla se estremecía. Añade que este fue el origen de una experiencia o ciclo creativo que llamó así, el mundo entero es medicina. Pamen Pereira expone la tercera parte de este singular proyecto en el estudio Artizar de Santa Cruz de Tenerife hasta el 28 de julio. Buenas noches. Hola, buenas noches. Pamen, comenzamos esta entrevista, si te parece bien, con una de tus personalísimas frases donde se constata la importancia de la relación arte y vida. Dices así, creo en la confianza de poder expresar desde el arte una exigente fidelidad a la experiencia vital. ¿Qué vas encontrando en ese proceso de trabajo, Pamen? Soy creadora de imágenes, pero no es lo más importante para mí, sino el proceso que las genera. Entonces es en ese proceso donde va apareciendo el camino y la solución a todo lo que va surgiendo. El proceso de trabajo es la vida y es en esa vida donde vamos descubriendo lo que está pasando, ¿no? Pamen, ¿en el mundo entero es medicina? Es una frase contundente. Es una frase sanadora, es una frase con una potencia y, bueno, a mí se me puso la carne de gallina cuando la vi y empecé a trabajar sobre ello casi de una manera no tanto inconsciente como no racional, ¿no? Intuitiva. Intuitiva. Bueno, fui haciendo trabajos con esto. Yo siempre he pensado que el arte tiene que mover energía, tiene que movilizar. Y entonces en esta creación como investigación es donde van apareciendo imágenes. Tu concepción nos interpreta a reflexionar sobre la necesidad de una relación absolutamente dependiente del todo con las partes y de las partes con el todo. Sí, de hecho el mundo entero es medicina es la segunda frase de un koan que yo no sabía que estaba trabajando con ese koan hasta que después de haber hecho cosas ahí con esa inspiración, con esa carga sanadora que yo encontraba en la frase del mundo entero es medicina, entonces le envié a Daniel Terraño, este amigo maestro zen que vive en California, le envié imágenes de esto y una invitación a la primera exposición. Daniel me contestó diciendo, qué bien que estés trabajando sobre este koan y tal. Y yo me quedé y digo, estoy trabajando sobre un koan. No lo sabía. Yo soy practicante zen, maestro de Cucho Villalba en Valencia. No conocía ese koan, no conocía el koan en completo. Me lo cuenta Daniel en ese mensaje y me dice, medicina y enfermedad se entrelazan. El mundo entero es medicina. ¿Qué es el yo? Esa última parte era la más hermética. Porque el otro podía empezar a intuir algo, ¿no? Pero la de qué es el yo ahí me guau. Esta es la tercera edición del mundo entero es medicina. Llevo ya dos años dando de vuelta este guiso. En esta última parte yo creo que estoy como llegando a esa parte de qué es el yo, ¿no? Hay en la exposición una pieza que es un poco la que va a marcar el punto de inflexión, ¿no? A esta última parte del koan. Y son un asta de ciervo y una flor de palmera unidos con una precisión de joyero. Pero unidos que es que parece que la flor y el cuerno hubieran nacido el uno para el otro. Porque la flor se enreda y va haciendo como unas estrías que continúan exactamente la misma curva con el cuerno. Es como que lo que parecía distinto se hace unidad. La reflexión es yo soy tú, tú es yo. Bueno, la realidad es una totalidad indefinible. El sí mismo es la percepción y la aceptación de esa totalidad. Toma de conciencia del fenómeno, de lo que aparece, ¿no? En este caso el binomio ciervo-palmera están suspendidos en el aire por un solo punto. Uno de los extremos del asta de ciervo. De ahí flotan colgando de un cable en un equilibrio impecable. Una pieza en la que mi intervención es rotunda, casi inapreciable. Porque realmente la flor y el asta de ciervo están tan integrados en sí mismo que parece que hayan existido así siempre, ¿no? Y es que adhiriendo este último concepto al que dices tú que es el más difícil, claro. Entonces, el del yo entras en esa tercera fase del proyecto para completar ese poema. Nos gustaría que nos describieses qué se va a encontrar el espectador cuando llegue al estudio Artizar. Yo siempre he trabajado con conceptos aparentemente duales, ¿no? En la integración de esa unidad donde yo me muevo como un pez en el agua. En la exposición esta lo que se va a encontrar la gente es que va a entrar en un submundo. Hay ciertamente algo chamánico o atávico, instintivo. Yo creo que el arte no reside en la cabeza, reside en las entrañas. Y yo con las piezas que hago pues sigo esa voz que no sé dónde sale, que me dice por ahí, por ahí. Y a veces no sé dónde es ese por ahí, pues ya lo sabré. Esto es fundamentalmente lo que se va a encontrar. Un montón de piezas con algo ritual dentro de ellas, con fondos dorados que hacen que desaparezca el fondo. El oro es el vacío. Estuve viviendo en Japón un año, en 96, 97. Y muchos templos en Japón tienen biombos dorados separando estancias. Y ese biombos dorados son el vacío. El oro cuando refleja la luz desaparece. Hay montañas, paisajes dibujados con las venas. Capilares venosos hacen como la forma de un paisaje en ese fondo vacío. O sea, el fondo y la forma es como una interpenetración total, ¿no? Las venas forman el mismo recorrido que los ríos en la tierra, o que las raíces, o que las ramas de un árbol, o como las ramas de un árbol, como se parecen al sistema nervioso. Un poco lo que intento es comprender esa interrelación. Esta comprensión de esta unión de todo, o sea, de esta red tan tupida, es lo que puede no solo curarnos a nosotros mismos, sino curar el individuo en relación con su existencia en la naturaleza, ¿no? Y hay montañas flotantes, hay una montaña hecha con cerámica, suspendida en una planta de tornillo invertida. Es pequeño, es como el mundo en la palma de la mano. El espectador es el observador de eso, que cuando puede verlo desde fuera, lo ve en toda su dimensión, ¿no? No solo un fragmento. El ver una montaña pequeñita del tamaño de tu mano, hay un cambio de dimensión en el que tú abarcas toda la montaña, ¿no? Estamos hablando de ese arte terapéutico, restaurador, medicinal incluso. Una vez más, los artistas nos dan la voz de alarma antes que los demás, porque ese arte terapéutico tiene que ver mucho con todo lo que estamos viviendo, hacia dónde vamos, dónde están las soluciones, donde todo debería de funcionar como una gran red de conexiones. ¿Por qué crees que esto nos cuesta tanto asimilarlo e incorporarlo al día a día? Porque estamos acostumbrados a que nuestra mirada sea muy restringida. Cuando realmente somos capaces de abrirla, en ese observar el mundo, es donde uno va redescubriendo un orden interno y externo. La clave es darte cuenta de que mires para donde mires, está todo lleno de mensajes. Que ningún copo de nieve cae en el lugar equivocado. Es una falta de costumbre de observar, de sentir. O sea, como que pasamos por la vida un poco con los ojos medio cerrados, ¿no? Un poco consciente, ¿no? Me recuerda mucho lo que estás diciendo con aquello que decían los más antiguos egipcios, de que todo lo que está arriba está abajo. Sí, sí, vamos, Ernest y Mejisto es mi favorito. Sí, 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 todo lo que está arriba es como lo que está abajo. Quizá a ti te pasa lo mismo que al filósofo chino de la historia según Pau Chen, un cuento de Salvador Elizondo, que estás atrapada en tu relato obligada a prolongarlo como único modo de prolongar tu vida. Esa frase la cuenta Miguel Fernández de Sís en el catálogo que hace público en el Calde de Burgos. Sí que me identifico mucho con ella, sin embargo, lucho por no sentirme atrapada, ¿sabes? Estaría bien encontrar ese equilibrio del sentirse atrapado. No, no quiero estar atrapada en mí misma, ¿no? Lo sentiría como dramático, ¿no? Y mi proyecto es vital, o sea, es totalmente vital. Y sobre todo, se ha abierto ir y salir de mí misma. Luego lo que pasa que sí, en un sentido metafórico, trabajo con lo que me pasa. O sea, lo que hago son siempre reflexiones sobre... Trabajo con las pasiones, ¿sí? Porque es que no puedo desligar novillas, ¿eh? Trabajo con las pasiones y trabajo con ellas alquímicamente. Entonces, mi idea es transformarlas, de conseguir sublimarlas a algún otro lado, ¿no? Nos queda claro una vez más, cada vez más frecuentemente, que esa comprensión de esa interrelación es lo único que puede curar a la humanidad como individuo en la relación con su existencia en la naturaleza. Porque, lo dice Pamen también, todo funciona como una gran red de conexiones. Muchísimas gracias, Pamen. De nada, a ti. Muchas gracias. A ti. La tercera parte del mundo entero es medicina de Pamen Pereira. Se expone en el estudio Artizar de Santa Cruz de Tenerife hasta el 28 de julio. Más información en www.artizar.es o www.pamenpereira.com ¡Gracias!